Bueno, la verdad que los tiempos de días no fueron muchos como para trabajar Si bien recuperamos, tratamos de recuperar para estar bien para este partido Y bueno, sí, por suerte se va a dar la posibilidad, si Dios quiere, de poder enfrentar a mi hermano Y bueno, es un partido especial, pero bueno, sigue siendo un partido más y hay que ir a ganar Yo estoy tranquilo, el tema del gol yo sé que es racha, que hay que estar esperando la oportunidad de que se dé En el momento que se dé creo que se va a abrir el arco, pero para mí lo más importante es tener la confianza de Nacho Tener la confianza de mis compañeros de tratar de hacer el trabajo que me piden Pero bueno, hay que estar tranquilo y cuando se den los goles va a ser diferente